Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es Luis Ibarra y algunas personas me dicen huicho yo creo que todos en esta vida de alguna forma llevamos un chef dentro de nosotros por lo menos los que cocinamos en nuestras casas siempre queremos sorprender a nuestras familias con nuevas recetas nuevos sabores y nuevos platillos yo te voy a demostrar en este canal que no hay que ser un chef profesional para cocinar rico y sabroso simplemente vamos a ir aplicando técnicas con las cuales vamos a ir mejorando los sabores de nuestros platillos en esta ocasión quiero compartirte una receta que es originaria de mi tierra natal Mazatlán Sinaloa la cual es el estofado de Marlin es un platillo muy característico y emblemático de aquí de nuestro puerto y es consumido y solicitado muy solicitado por tanto personas locales como por turistas que visitan nuestro puerto así que sin más ni más amigos vamos a nuestra preparación vamos a necesitar medio kilo de zanahoria ya pelada y la vamos a cortar en cuadros de un centímetro aproximadamente como lo estoy haciendo aquí y así quedaría ya nuestra zanahoria cortada también vamos a necesitar medio kilo de ejotes normalmente las partes iguales de cada uno de los ingredientes medio kilo de zanahoria con medio kilo de ejotes y aquí estamos cortando las puntas de los ejotes y también la vamos a cortar en tramos o tramitos de un centímetro a dos aproximadamente así como lo estoy haciendo aquí y así quedaría también nuestro ejote como les comentaba también vamos a necesitar medio kilo de apio en proporción a la zanahoria y al ejote que les había comentado lo partimos aquí a la mitad para formar tramitos también de un centímetro aproximadamente y sea pareja su cocción así como lo estoy haciendo y así quedaría ya nuestro apio seguimos con nuestro marlin ahumado igual vamos a necesitar medio kilo y los vamos a partir en cuadros o cubos de un centímetro también aproximadamente ustedes pueden utilizar cualquier pescado de su localidad que puedan conseguir ya sea marlin atún pez espada cualquiera su preferencia y así lo vamos cortando y así quedaría nuestro marlin ahora vamos a cocer nuestras verduras usando una técnica de cocción por separado ya que lo que queremos lograr es que los sabores de nuestras verduras no sean las predominantes es por eso que el agua donde se cuecen no se utilizan para nuestro guisado ya que lo que queremos lograr es que nuestro marlin sea el sabor que predomine vamos a preparar la base de nuestro guisado vertimos en nuestra licuadora un litro de puré con un litro de agua una cucharada aproximadamente de orégano y unas cinco hojitos de laurel y los vamos a licuar perfectamente también vamos a picar medio media cebolla finamente bien picadita así como lo estoy haciendo aquí y tres dientes de ajo también finamente picados vamos a precalentar nuestra olla y vamos a partir 5 cucharadas de aceite de oliva o puedes usar el aceite que tú elijas o que tengas en casa ahora vamos a sofreír nuestra cebolla y nuestro ajo y vertimos primero nuestra cebolla y posteriormente nuestro ajo para que no se nos quede incorporamos la mezcla previamente licuada de nuestra base de caldo y le agregamos dos litros de agua aproximadamente una vez que suelte nuestro primer hervor agregamos nuestras verduras ya precocidas y nuestro marlin una vez que vuelve a hervir sazonamos con nuestra sal y pimienta al gusto y vamos a agregar media taza de chiles jalapeños en lata con media taza de su mismo vinagre también agregaremos 100 gramos aproximadamente de aceituna después de un último hervor ya está listo nuestro estofado para servirlo les recomiendo agregarle cebollita y cilantro bien picadito con un toque de limón ya que no hay marisco que no amerite un toque cítrico ok amigos esta fue la preparación de nuestra receta espero y les haya gustado no olvides darle like dejar tus comentarios aquí abajo y sobre todo suscribirte a nuestro canal activando la campanita para que te lleguen las próximas notificaciones de nuestras recetas así que nos despedimos amigos y nos vemos en la próxima hasta luego chau chau